Estamos de vuelta en Notividad. A ustedes, bienvenidos una vez más a este segmento de tecnología. Y hoy hablamos de Facebook, quien ha trabajado un nuevo diseño. Cada cierto tiempo, Facebook cambia su diseño, lo que suele provocar una lluvia de quejas entre los usuarios hasta que se acostumbran a la nueva navegación y disposición de los distintos elementos que componen la red social. Facebook está llevando a cabo pruebas con un reducido número de usuarios. Generalmente, la compañía deja unos meses de transición desde que lanza un nuevo diseño hasta que lo hace obligatorio, con tiempo suficiente para que los usuarios se vayan acostumbrando al cambio. Aún así, sigue recibiendo quejas, ya que a los usuarios le cuesta generalmente adaptarse y consideran, en la mayoría de los casos, el diseño antiguo como mejor. Por ahora, Facebook no ha anunciado oficialmente un cambio de diseño, pero puede que éste llegue antes de lo que muchos les gustaría. De momento, se ha podido saber que la red social está llevando a cabo pruebas para mostrar un diseño completamente nuevo en la versión de escritorio de la red social. Facebook no lo ha anunciado oficialmente, pero muchos usuarios que forman parte del grupo de test que está aprobando este nuevo diseño, ha compartido cómo sería este rediseño en sus cuentas de Twitter. Según se desprende de estos tweets, el cambio sería mayúsculo, ya que la barra de navegación dejaría de estar en la parte superior de la pantalla y se trasladaría por completo a la parte izquierda de la misma. Allí se mostrarían únicamente unos cuantos botones y, pulsando sobre ellos, seguirían siguiendo a las distintas secciones. Se trata de un diseño mucho más limpio y que, según señala el propio Facebook, en la ventana de aviso que muestra a los usuarios a los que cambia el diseño, mueve todas las opciones de navegación a un mismo lugar. Este cambio combina todo lo que necesitas en Facebook, tu perfil, búsqueda, notificaciones, mensajes y mucho más. De momento, el cambio únicamente lo ven algunos usuarios seleccionados que forman parte del test. Dependerá de los resultados del mismo, pero Facebook no ha confirmado que vaya a realizar la modificación por el momento. Y finalmente quiero hablar sobre un tema muy importante. Y es que nuestro arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Costa, participó del aniversario de Radio ABC e instó a los medios a la verdad. Estos juegan un papel muy importante y por eso deben evitar a toda costa la propagación de noticias falsas. Es necesario apegarse a la realidad sin modificarla. El objetivo de los medios debe ser informar al pueblo y ser una herramienta de la democracia. Necesitamos medios responsables y confiables que se alejen del amarillismo. Y nosotros, como usuarios, tenemos un papel importante que también debemos jugar. Y es de consumir aquellos medios que se apeguen a la verdad. Antes de publicar una noticia, verifica la fuente y valida que varios medios ya lo han publicado. Señores, gracias. Esto es todo. Esperamos que este segmento haya sido de gran provecho para ustedes. Y a ustedes, bendiciones en sus casas. Seguimos con ustedes, chicas. Gracias, Kelvin, por esas actualizaciones en el mundo de la tecnología. Marina, ya ha llegado el momento de conocer los estrenos que tenemos para hoy en Arte en la Iglesia. Y a propósito de estrenos, iniciamos con esta versión de Amén Remix, de Militantes del Señor, que cuenta con la participación de Celines Díaz, Itala y Juanjo. También Comunión, Ríos Cuat, Adrián y Ricardo, integrantes de Militantes FG. Señores, la propuesta está interesantísima, Raiza. Así que esperamos que ustedes mismos, pues, hagan su juicio, la disfruten con esta presentación. Marina, y tenemos otro estreno. Se trata de la canción Ten Fe de Leslie Gray. Señores, una canción que solamente por el título es para que nos llene de fe, de emoción. Así que, sin más, veamos. De verdad que muy valioso este aporte. Una niña de tan solo 13 años, Raiza, y ya está incursionando en este género que va en apogeo en la iglesia y que vemos cómo cada día se busca hacer una producción más profesional y sobre todo para gloria de Dios. Así es, Marina. Es muy interesante cuando vemos artistas cantándole al Señor. Con esto nos despedimos. Será hasta una próxima entrega de Noti Vida. Y ya estáis. No. Sí, ya estáis. ¡Ay, ya estáis. ¡Suscríbete!